Hola Amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traigo un bug Del Run Def Auto 5 Se encuentra mas o menos en esta ubicación Alejarme eso En esta ubicación Que es así como una especie de túnel Como de alcantarilla Que es exactamente aquí Y pues bueno, yo les voy a ir enseñando paso a paso Cómo llegar Para a ese bug Así que bueno, aquí les tengo de fondo Thriller, una canción así Pues no sé, chida Pues bueno, vamos para allá Simplemente tienen que seguir esta Tubería Bueno, no sé si realmente esta tubería Pero el agua parece que tiene caca A poco Así que yo lo considero un trenaje Ok Antes de llegar a un lugar como este Es más adelante Hasta encontrar otro túnel En ese basel Ok Eso fue un fake Lo siento señores, un fake Y no me digas que sí Ay Dios Ok, perdón Eso fue un fake Pero bueno A ese túnel me refería yo Y ahora lo que tenemos que hacer Es ir Ah no, aquí no hay Es de quienes Ok, es por aquí Bueno pues nos subimos Ahí Oh Ahí Por aquí Eh Aquí está Por aquí Y nos vamos a ir Exactamente Hacia este lado Y si caminan Se fijarán Que el personaje Atraviesa Y miren esto La verdad es que Está bastante padre Y ahorita les voy a enseñar Qué pasa con este vacío Que está acá Como pueden ver Todo se ve muy normal Y están abajo de unas escaleras Y ahora fíjense Lo que pasa Si vean por aquí Ok, aquí mi Franklin Tiene paracaídas Así que es lo que vamos a probar O sea Miren esto Claro Si no tiene paracaídas Va a caer Y se van a morir En mi caso Yo tengo Franklin Con paracaídas Pero así que Se puede apreciar bien El bug Así que cuando me voy Para abajo Para que vean Miren Reaparece Aún teniendo el paracaídas No aparece Nada de risa En ningún lado Nosotros ya le hemos Intentado varias veces Y si lo haces Con el truco de invencibilidad A la hora De reaparecer aquí Apareces Sin el truco de invencibilidad O sea Se desactiva Y no le haya sentido eso Pero bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Comenten Denle like Y ya saben Dejen de comentarios Bonitos